El alcalde del Distrito de la Banda de Chilcayo, José del Águila García, da a conocer el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Belo Horizonte, argumentando que mejorarán la calidad de vida de la comunidad. El Burgo Maestre Bandino sostuvo que espera contar con maquinaria pesada para mejorar los caminos del distrito. Para ello, ha solicitado un préstamo al Banco de la Nación para cristalizar su propósito. Bueno, el día de ayer me fui a la hora de la tarde a mirar el avance, ya se están haciendo las pruebas, ya la captación, el almacenamiento de agua, están probando, creo que ya están probando para poder, haciendo las pruebas, para ver temas de la presión, que tengan un lugar, la tubería, de repente, todos los temas hidráulicos ya se están haciendo las pruebas de agua ahí en la zona. Y debe inaugurarse en diciembre, porque también nos volvemos a inaugurar pronto, porque queremos arreglar las calles de Belo Horizonte y Nuevo Horizonte, para que quede de repente completo, aparte de su agua y desagüe, queremos también que sus accesos podamos llegar más rápido y mejores condiciones. ¿Eso no significa que, por ejemplo, si el otro día ha hablado la alcaldesa de Chapado con usted, que polis y alto polis no van a pertenecer? ¿Eso no significa que usted no va a financiar más allá de la regla de la carretera? No, nosotros llegamos hasta, si es que, lo que pasa, hay un documento del gobierno regional que tú vienes oficial, el área de Catastro está buscando información en el gobierno regional para ver el tema de la demarcación del territorio, eso nos va a permitir manifestarnos con autoridad en los próximos días. Ya tenemos planificado, creo que el 23, si no me equivoco, otra reunión, pero al margen de que el tema territorial no tiene que ser un problema para poder trabajar en la mano con los alcaldes que son vecinos nuestros. Lo hemos estado haciendo con Juan Guerra, venimos trabajando con el alcalde Morales, de repente haciendo un apoyo mutuo con el alcalde provincial, porque finalmente la población quiere servicios. Quien lo hace, no importa, pero hay que buscar la forma que legalmente no nos afecte, porque si no, nosotros estaríamos haciendo malversión de fondos, pero en marco de un convenio sí podemos hacer, nosotros nos prestan maquinarias y viceversa.